Buenos días, hoy estrenamos sección en el canal estrenamos la sección material de buceo la sección de buceo ya la teníamos es verdad que últimamente le estamos metiendo un poquito más de caña estamos buceando un poquito más, estamos otra vez cogiendo un poquito ganas gracias a un amigo y entonces estamos volviendo a reequiparnos y actualizándonos entonces, os quiero enseñar uno de los últimos ordenados que me he pillado que es el Quad Air de Mares estamos hablando de un ordenador bastante completo no es de los mejores, pero tampoco de los peores yo creo que es una calidad media y está muy bien su precio oscila entre 300 y 390 euros estamos hablando de que es un ordenador que tiene cosas interesantes como el Runway Deco Alarm que nos viene muy bien, porque por ejemplo si estamos permaneciendo en profundidad pues nos va avisando de, oye, pero a veces aquí vas a tener que hacer no una parada de compresión sino dos, una a cinco metros y otra a tres, ¿no? entonces está muy guay porque te lo va midiendo todo, no tienes que estar tú calculando y pensando y está muy chulo porque te pita cuando luego te toca la de compresión, subes arriba, te pita, hace pip y te marca como los dos minutos, ¿no? o tres o el tiempo que tenga que ser para hacer esa descompresión otra cosa que tiene es chulas, otras dos cosas que tiene chulas a mi modo de ver es una es el Bluetooth, que lo puedes enchufar directamente al ordenador y pasar todos los buceos en la aplicación que tienen y otra de las cosas chulas que tiene es que nosotros no tenemos ese accesorio aún pero es un accesorio que se mete en la botella y también nos marca los bares que tiene la botella entonces está muy chulo para hacer luego cálculo, lo que hemos respirado, lo que no hemos respirado además lo bueno que tiene también los ordenadores, ¿no? por ejemplo a mí me gusta mucho respirar Nitrox y esto pues bueno, está muy guay porque te permite configurar el aire, dependiendo del aire que lleves, de 21 al 99% además también tiene de batería, dice la marca, 150 buceos la profundidad máxima, que no creo que lleguemos nunca, pero son 150 metros que será para buceo técnico, trimix y otras historias como digo, alarma de descompresión gradual, que también está muy chulo y como digo, reloj bastante completo yo ya os digo, yo lo llevo aquí, es grande, es grande pero la verdad es que está muy guay porque debajo del agua ya por ejemplo, si haces una nocturna y vas con la amparadita está guay porque no hace falta que normalmente activamente los que no tenían luces tenías que alumbrarte el reloj y aquí directamente le das y se enciende la luz así que eso está muy chulo así que nada, aquí os dejo el Mares Quad Air ¿vale? ahí está si tenéis más preguntas me lo podéis hacer abajo y si tenéis vuestra opinión personal de otros relojes también hay otras muchas marcas que tienen por ejemplo Garmin, Shunto, Crecy y bueno, y luego también está el Pepino de Mares que es digital, a color, espectacular pero yo creo que esto es más que suficiente para los datos que necesitamos que al final es profundidad, temperatura, visibilidad y bueno, más o menos lo más importante así que nada, os dejo y si tenéis comentarios me lo pones abajo y si le dais un like pues lo agradeceré venga, hasta luego